Pasar por un corazón roto es como hacer chilaquiles, según los inventos de la señora Marta. Un metro cincuenta, arrugada y con más canas que ganas de vivir. A algunos se les contagiaba su amargura, pero sus ocurrencias no traspasaban la fuerte barrera de mi paz mental. Entonces me veía fijamente y decía, romperse en trozos como la tortilla de maíz, fingir sonrisas, secar lágrimas de cebolla, repetir. Seguir con la cara en alto, los hombros atrás, actuar y licuar con seguridad, repetir. La salsa quedó muy picante, muy salada o tu relación ya no funciona. Porque unos buenos chilaquiles requieren de un sazón particular entrenado con el tiempo. Pero la siguiente vez que los hagas no te descuides y sobre todo no te ilusiones. Porque la historia se repite, así como se repite con los romances tóxicos. La señora Marta hablaba como bruja y sus reflexiones eran muy rebuscadas para mí. Yo solo pensaba que vivir sin ilusiones te sentencia a una vida sin amor y sin buenos chilaquiles. Prefiero secarme las lágrimas, ponerme el delantal y cocinar con la esperanza de tener éxito esta vez. Y lo mismo pasa con los corazones rotos. Sécate las lágrimas, ponte el vestido y sal con la esperanza de tener éxito esta vez.